Bien, vamos a hablar ahora del programa de fortalecimiento de centros de estudiantes impulsado por el gobierno local y para eso nos acompaña aquí Agustina Laroca, directora de Juventud. Agos, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buen día, muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿se dio ya esta reunión, la primera reunión, acerca del fortalecimiento de los centros de estudiantes, un poco por iniciativa del gobierno local? Sí, contame un poco vos, que tiene que ver más que nada con la dirección de educación, y también por pedido de los mismos estudiantes, ¿no? Así es. Bueno, ayer nos estuvimos reuniendo por primera vez con la mesa coordinadora de esta ordenanza para poder socializar y tomar conocimiento de este programa de fortalecimiento de los centros de estudiantes para llevarlo adelante de la manera mejor posible y más profesional, ¿no? El programa de fortalecimiento de los centros de estudiantes en verdad se crea por pedido de una ordenanza que es la 7062, la cual tiene por finalidad acompañar en toda la organización a los centros de estudiantes y fortalecer y fomentar todo lo que es su participación, ya sea dentro de la comunidad educativa o en la sociedad en general. Además, está conformada por una mesa coordinadora, como vos bien dijiste, que se lleva adelante por la Dirección Municipal de Educación, y además tiene un representante de la Dirección de Juventud, un representante de Consejo Escolar, un representante de Jefatura Distrital de Inspección de Junín, y además un concejal de cada bloque político debe participar también en esta mesa coordinadora. Bien, ahora que hablas de concejales, ¿no participan chicos justamente del Consejo de Liberante Estudiantil? No, el Consejo de Liberante Estudiantil es un programa aparte de este, pero este programa tiene objetivos y dentro de esos objetivos también está lo de poder contar con la participación de un representante de cada centro de estudiantes. También tiene por objetivos muy importantes promover lo que es la ley provincial y nacional de los centros de estudiantes, los cuales, al igual que esta ordenanza, exponen que es muy importante poder fomentar la participación de los estudiantes, generar espacios de encuentro, de mediación, donde se puedan conocer entre ellos y expresar sus intereses, también poder guiarlos jurídicamente, legalmente, asesorarlos también económicamente, y por eso me parece muy importante esta mesa coordinadora que son las personas pertinentes para llevar adelante todo este programa. Bien, ¿y cómo se va a implementar este programa? Hablamos de una primera reunión, ¿no? Con todos los actores que vos acabás de nombrar. Sí. ¿Se va a hacer una vez por mes? ¿Se va a hacer cada vez que los chicos que forman parte del centro de estudiantes lo soliciten? ¿Cómo se implementará? Recién ayer tuvimos la primera reunión, como dije, para tratar los ejes principales, donde estuvimos presentes el Consejo Escolar, la Dirección Municipal de Educación, la Dirección Municipal de Juventud y un representante de cada bloque de nuestro Consejo de Liberante de Junín. Pero faltó una parte que es de Jefatura de Inspección Distrital de Junín, porque ellos se encontraban en un encuentro de capacitación en Mar del Plata. Así que vamos a llevar adelante una segunda reunión, obviamente para incluir a la parte educativa que es muy importante y valiosa, y a partir de allí, luego de estar todos en conocimiento, de acuerdo, llevaremos adelante esta ordenanza de la mejor manera posible, invitando también a los representantes de los centros estudiantiles. Bien, ¿en todos los colegios de Junín hay centros de estudiantes? No, en total el servicio estudiantil cuenta con 29 escuelas secundarias, anexando también a lo que son las escuelas técnicas, agrarias y extensiones, pero no todas cuentan con centro estudiantil. Inclusive también sería bueno poder ampliar esta oferta del programa de fortalecimiento a lo que es la educación de nivel superior, a los terciarios, más que nada porque desde la Dirección de Juventud, por ejemplo, trabajamos ampliamente con todos los jóvenes de la ciudad y hace muy poco recibimos una solicitud de pedido de capacitación de los chicos de centro de estudiantes de nivel superior del Instituto 129 de Formación Docente. Ellos nos proponían poder llevar una capacitación adelante donde se hable del valor de la vida, porque bueno, ellos cuando ingresan y ingresan de la escuela, que es en las explanadas de normal nacional, hay mucho tránsito, todos van en moto, en bici y bueno, ellos querían concientizar sobre eso. Entonces nosotros desde la Dirección de Juventud realizamos un trabajo conjunto con el Departamento de Seguridad Vial y las personas que debían en verdad hablar de eso, que eran las mujeres que conforman el grupo Estrellas Amarillas. Entonces yo creo que lo importante de este programa no es ver quién hace mejor el trabajo, sino que entre todos con las habilidades y todo lo que cada uno puede aportar, tratemos de que este programa sea el mejor posible. Cada uno con lo suyo, cada uno con sus demandas, educación que es una parte muy valiosa, ya sea del municipio, de jefatura distrital, juventud con toda esta llegada de los jóvenes, consejo escolar, los representantes de cada bloque del Consejo Liberante, importantísimos. Ellos están en contacto con el territorio, con la realidad y las problemáticas del día a día. Así que creo que cada parte de esta mesa coordinadora y cada joven de Junín que conforme Centros de Estudiantes tiene que participar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.